¿Qué es la existencia de Dios? ¿Qué es la existencia de Dios? ¿Qué es la existencia de Dios? No se reduce a ser una cuestión científica. La ciencia es un referente, pero no es la base epistemológica fundamental para alcanzar la conclusión sobre la existencia de Dios. Es la filosofía. La filosofía. La filosofía. La filosofía. La filosofía. La filosofía. Gracias por ver el video.